Abrirán en breve una oficialidad de registro civil en Plaza Las Palmas en la delegación de San Vicente, así lo afirmó la directora de registro civil en Bahía de Banderas, Carolina Zamaniego Carlos, quien destacó que ello se dará en los próximos días. Habla la directora de registro civil de Bahía de Banderas, Carolina Zamaniego Carlos. Sí, ya esperemos ya terminar, hay unos detalles técnicos ahí, pero sí, y va a bajar, cuando ya se abra, se apertura, perdón, es oficialía, va a bajar mucho el trabajo, te voy a decir, porque casi la mayoría de las personas que están en la localidad de San Vicente o se trasladan a Mezcales o se trasladan a San José. Entonces, va a desahogar un poco, ¿verdad?, la afluencia de tantos ciudadanos y va a ser océntrico, porque acuérdate que tiene muchos fraccionamientos, ya San Vicente está muy grande, ese poblado creo que es el más grande que tenemos en Bahía de Banderas. La titular de registro civil señaló también que la oficina se encuentra en un lugar estratégico, además de que cuenta con estacionamiento lo que otras no la tienen. Hay lugares donde a veces se ocupan copias, pues a la gente a veces se le olvidan llevarse sus documentos completos, entonces ya los tenemos, y es un lugar estratégico, céntrico, más que nada, y cómodo, y con alta población. Con ello, concluyó, muchos ciudadanos ahorrarán tiempo y dinero al evitar trasladarse hasta Valle. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.